La presunta existencia de rastros clandestinos en la zona cercana al rastro municipal de Puebla es uno de los motivos por el que los habitantes de esta región están expuestos al olor de la sangre y desechos de animales que ponen en riesgo su vida. Central documentó que los vecinos de Lomas de San Jerónimo desde hace años sufren de fuertes olores en la barranca y en sus tuberías, producto de la sangre y los desechos vertidos al drenaje. Ante ello, el director de industrial de Abastos, Miguel Ángel Estrada Calderón, destacó que estas condiciones no son generadas por el rastro, ya que tienen un procedimiento de compostaje y una planta de tratamiento de agua, la cual impide que el líquido usado llegue contaminado a la tubería. Y no toda la sangre que haya es por parte del rastro. Cuando ahorita sabemos que no invertimos nada o vertimos ningún tipo de gota de sangre a un drenaje público, ya que nuestra planta tratadora está funcionando. En cambio, aseguró que el problema que sufren los habitantes se debe a los rastros clandestinos que operan en los alrededores, los cuales desechan los restos de animales en las tuberías al no tener normas de sanidad y tratamiento. ¿Por qué se encuentran rastros o algo de sangre en algún lado? Es porque ahí, por esa zona, debe haber algo verdadero clandestino. ¿Los tenemos identificados o no se tienen identificados? Miguel Ángel Estrada Miguel Ángel Estrada destaca que estos rastros representan un alto riesgo para los habitantes de la capital, pues la carne que ofrecen puede estar contaminada por la falta de cuidados. Aquí es la única carne que si viene inspeccionada y certificada por un médico veterinario profesionista, en donde la carne es apta para el consumo, donde la sociedad, la ama de casa, el consumidor sepa que si viene del rastro, viene apta y que no tiene ningún problema de enfermedades que nos podamos contraer. Para disminuir la contaminación en San Jerónimo y evitar que la gente consuma carne en malas condiciones, el director de industrial de Abasto exhortó a la población a denunciar aquellos rastros clandestinos de los que tenga conocimiento.